¿Podemos empezar? Con Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias, y luego tras el compromiso, después la boda y después el nacimiento de las niñas. Pero para entonces ya todos los lazos estaban rotos entre los Ortiz, Roca Solano. Lo del tren expreso que arrasaba una caravana de gitanos, como llegó a escribir David, el primo, su demoledor libro Adiós, Princesa, Dios. La única persona que mantiene contacto actualmente con la reina Letizia es su madre, Paloma Roca Solano, ni su padre ni su hermana Telma, ni por supuesto su primo, claro. Lo que le sucedió a esta familia, tal y como se desprende del relato, es semejante a un secuestro con síndrome de Estocolmo. Me refiero a Letizia, que de la noche a la mañana se convierte en Borbón, y también de manera muy repentina la periodista pasa a ser de republicana a princesa, de agnóstica recalcitrante a devota católica, de incrédula ante la maternidad a ser madre de una heredera y otra en la línea de sucesión al trono de España, de vivir en Vicálvaro, un barrio humilde y obrero, a vivir en la zarzuela, a rodearse de los más vips de todos los vips y a tocar la campanilla para que el mayordomo le llevase galletas para la merienda. David cuenta que su prima siempre fue muy ambiciosa y le gustaba medrar, pero ni le interesó nunca la política, de la que no entendía absolutamente nada, y seguía las noticias de la casa, de la tele y de la cadena para la que trabajaba como un mandato editorial. Lo mismo iba de corresponsal unos días a Irak, como si fuese a una rueda de prensa del ministro de Economía. Le daba exactamente lo mismo lo que fuese, solo quería vivir bien, con un gran sueldo y dejar de pasar frío, como en la casa de sus padres, a la que David llamaba desde que eran adolescentes la casa de las acelgas, porque se comía constantemente acelgas y hacía mucho frío porque no ponían la calefacción para ahorrar. Leticia idolatraba a su padre desde siempre, pero curiosamente el día antes de la pedida de Leticia y Felipe, su padre, Chus o Jesús Ortiz, anuncia que se divorcia de Paloma. La bomba cayó como un auténtico trueno en el seno familiar y Leticia le retira la palabra. Y para colmo, ese mismo día, en el salón donde se preparaban los familiares de la novia para los fastos de la pedida, el abuelo de Leticia, o sea, el padre de Paloma Rocasolano, se lanza al cuello de su yerno y le empieza a llamar de todo delante del personal. Otro numerito de alto voltaje que se vivió paralelamente al evento del siglo, que la mayor de los Ortiz Rocasolano se casaba con un príncipe. A partir de entonces, se crea un cisma máximo porque Leticia toma partido por la madre y reniega del padre, que ya tiene otra pareja y que la casa real no aceptaba, o mejor dicho, no es que no la aceptase, sino que la ocultaba para no parecer fuera de la estricta corrección. Como pasó con Erika, que en paz descanse, que se dijo que estaba casada y nunca jamás lo estuvo. De ahí que David hablase de la hipocresía máxima de la casa real. Y de ahí la ocultación suprema del aborto de Leticia. Sin duda, un fuerte gol que ambos metieron a la monarquía de los Borbones con tal de casarse y no desbaratar los planes. Ni de Felipe como heredero para seguir teniendo descendencia, ni de Leticia para lograr un sueño impensable en su vida y que no estaba dispuesta a dejar que nadie, nadie se lo impidiese con un comportamiento inadecuado para su recién estrenada reputación. Según David, a Leticia ya solo le importaba que su imagen no se diese ensuciada, empañada o perjudicada por una mala actitud de su familia. En dos palabras, ¡impresionante! El ministro de Economía le daba exactamente lo mismo a lo que fuese. Solo quería vivir bien, con un gran sueldo y dejar de pasar frío, como en la casa de sus padres, a la que David llamaba desde que eran adolescentes la casa de las acelgas, porque se comía constantemente acelgas y hacía mucho frío porque no ponían la calefacción para ahorrar. Leticia idolatraba a su padre desde siempre, pero curiosamente el día antes de la pedida de Leticia y Felipe, su padre, Chus o Jesús Ortiz, anuncia que se divorcia de Paloma. La bomba cayó como un auténtico trueno en el seno familiar y Leticia le retira la palabra. Y para colmo, ese mismo día, en el salón donde se preparaban los familiares de la novia para los fastos de la pedida, el abuelo de Leticia, o sea, el padre de Paloma Rocasolano, se lanza al cuello de su yerno y le empieza a llamar de todo delante del personal. Otro numerito de alto voltaje que se vivió paralelamente al evento del siglo, que la mayor de los Ortiz Rocasolano se casaba con un príncipe. Dila para todos, por favor. A partir de entonces, se crea un cisma máximo porque Leticia toma partido por la madre y reniega del padre, que ya tiene otra pareja y que la casa real no aceptaba. O mejor dicho, no es que no la aceptase, sino que la ocultaba. En expreso que arrasaba una caravana de gitanos, como llegó a escribir David, el primo, su demoledor libro Adiós, princesa, adiós. La única persona que mantiene contacto actualmente con la reina Leticia es su madre, Paloma Rocasolano. Ni su padre, ni su hermana Telma. Ni, por supuesto, su primo, claro. Lo que le sucedió a esta familia, tal y como se desprende del relato, es semejante a un secuestro con síndrome de Estocolmo. Me refiero a Leticia, que de la noche a la mañana se convierte en borbón y también de manera muy repentina la periodista pasa a ser de republicana a princesa, de agnóstica recalcitrante a devota católica, de incrédula ante la maternidad a ser madre de una heredera y otra en la línea de sucesión al trono de España, de vivir en Bicalvaro, un barrio humilde y obrero, a vivir en la zarzuela, a rodearse de los más vips de todos los vips y a tocar la campanilla para que el mayordomo le llevase galletas para la merienda. David cuenta que su prima siempre fue muy ambiciosa y le gustaba medrar, pero ni le interesó nunca la política, de la que no entendía absolutamente nada, y seguía las noticias de la casa, de la tele y de la cadena para la que trabajaba como un mandato editorial. Lo mismo iba de corresponsal unos días a Irak, como si fuese a una rueda de prensa del ministro. ¿Debo empezar? Como ya dijimos en otro vídeo, los Ortiz-Rocasolano cambiaron su existencia en este mundo a partir de que Letizia emparentase con la Casa Real. Primero manteniendo durante algunos meses, pocos, los contactos en secreto con Felipe de Borbón, entonces príncipe de Asturias, y luego tras el compromiso, después la boda y después el nacimiento de las niñas. Pero para entonces, ya todos los lazos estaban rotos entre los Ortiz-Rocasolano. Lo del tren narcotráfico